Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vencer lo canenan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vencer lo canenan 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 I feel, I'm better When we are, live together Give me your love, I can see it in your eyes Give me your love, I can see it in your eyes I feel, I'm better When we are, together Give me your love, I can see it in your eyes Just show me you wanna stay by my side Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vencer lo canenan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vencer lo canenan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vencer lo canenan Borona supo, pece no ya se na Borona supo, vencer lo canenan Te tengo que adentrar 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 Te tengo que adentrar